Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondremos un laurel en la frente, con el oro y las conchas del mar. Música Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encantos, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Música Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Música Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, Música Que en tu santo se encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Música Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, Celebremos este día aventuroso, tus amigos, parientes y yo. Música 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 Música